Hola queridos dulceros, esta receta es súper fácil. Separaremos las claras de las yemas en un bol, batiremos las claras hasta que estén bien espumosas. En ese momento agregaremos el azúcar en forma de lluvia y en dos tandas. Seguiremos batiendo y sabemos que nuestro merengue está listo cuando haga picos firmes o cuando al voltear nuestro bol no se caiga. Listo. Si te gustó no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita.